Desde hace cinco meses, familiares del pequeño Kenner de cuatro años de edad se encuentran a la espera de una remisión para que pueda ser operado y recuperar la vista de uno de sus ojos. Pero hoy denunciaron que fueron hasta las oficinas de esta entidad para hacer presión y esperar una respuesta, pero fueron sacados por las autoridades. El día de hoy yo me presenté en Endisalud a no dejarlas trabajar porque yo estoy peleando por los derechos de los niños, que supuestamente los niños tienen derecho y le están vulnerando los derechos a los niños. Porque yo tenemos, estamos esperando cinco meses la cirugía del otro ojito del niño, de mi sobrinito. Llegó y me presento y al ratico me llegó la policía porque me pensaban no es dejarlas trabajar. Llegó la policía que si yo no me retiraba de ahí por las buenas, me quitaban el niño y me llamaban a infancia y adolescencia y me sacaban a las malas de ahí. Indicaron además que para realizar la primera operación en su ojo derecho tuvo que encadenarse y hoy se encuentra a la espera de otra intervención que no llegarse a dar a tiempo podría perder por completo la visión. El niño ya le operaron un ojito, tiene cinco meses de haberle operado el ojito. El doctor dijo, al mes ya le pueden hacer la otra cirugía al niño, del otro ojito. ¿Y dónde vamos? Mire, cinco meses esperando la cirugía. Si no se opera a tiempo, pues el niño puede perder el otro ojito que le operaron. El niño no ve, no camina tampoco ni ve por un ojito. ¿Sí me entiendes? Entonces, por el miedo será que no camina el niño. Kenner es un niño especial quien sufre síndrome de Down. Su madre le ruego hoy a la EPS una pronta solución para la operación de su pequeño hijo. Que yo le pido a mi salud que me colaboren en la operación del niño, porque nadie sabe la situación, el desespero, está perdiendo tiempo, viniendo, yo no tengo tiempo para estar viniendo y yendo. Yo tengo dos niños más, soy madre soltera, trabajo. Indicaron que de no encontrar una solución, acudirán si es necesario a encadenarse nuevamente.